Ahorita estaba hablando yo con Micaela y es un caso bien difícil el de Alondra No es cierto, pero es que lo que pase allí donde, ustedes vieron ese día el cuarto que está muy chiquito y todos los campos Apenas está ahí se rascama Y por mi pues Yo no puedo ir a decirle a mi hermana, tal vez ella no quiere, tal vez hace malas caras Como a veces los hermanos salen, no sé, son feos, no confían en uno Y por mi pues vamos a arreglar Y ahí pues no está bueno, vamos a hacer bien limpia y vamos a echarle, vamos a se arregle bien Se pone bien bonito, se arreglaba bien Ahí se saca, o sea, mi mamá dice que por qué no se saca las leyes y poner, que saca, bueno, los palos están buenos, están buenos, están bien sembrados Y mi mamá dice solo poner las láminas y las palas Pero ahí te haría acuado a usted porque es suyo, pues yo no me puedo meter Por ahí mi mamá te está diciendo, pero quién lo va a arreglar, o sea, no sé Ahí lo podemos arreglar nosotros, pero no sé qué dice la locura también, porque vos no la que venís, pues no sé Siempre como dice uno siempre, Dios, a dejar, dice que ayude, en que no tiene uno, dale un pedacito de tortilla, dice No se aniega porque se aniega, pero más se queda uno así, sin nadie Recuerda por el bebé por la humedad Sí, bebé por el nene, de verdad va a ser mal el pecho aquí pues, se enfría y peor ahorita en la mañana, no sé, Jesús María Yo no quería levantarme a las 7, hasta que se secó, a las 8 me levanté, porque yo no aguantaba el pecho Pues yo era un nene así, así dice mi nuera, puede tener una casita de láminos para los dormitorios Dios, dice que sentía el frío, que demasiado, pero yo estaba diciendo, así va a ser así el nene Sí, está bien, yo hablaría a favor por el nene Porque hay ustedes que van a decir allí, si nos ayudan entre nosotros pues Pero todo mundo, para ellos se lleva gasto también O sea, las láminas ahí, papá Y como ahorita no está lloviendo Pero por el aire, digo yo No, por el aire, usted se tapa pues Se tapa con esas hojas de láminos Es cierto ¿Qué dirá usted a Londra, vamos a echar un ángel? Está bueno ¿Para mientras? Ajá Está bueno porque como a modo que me quedara abajo de un pano Ajá O sea, que ahorita no tenía donde ir a dormir, digamos así No Si puede, como la Londra no podrá, ella toma la confianza conmigo Y quién, quién va a hacer, o sea, conmigo, con usted Y como ella sabe que aquí nos reunimos para, para salir Ella dirá, tal vez, y qué bueno que nos acacheó aquí, es raro Qué bueno, digo que nosotros salimos siempre Es cierto, salimos siempre, qué bueno, o sea, por eso dicen muchos que, que Dios hace milagros Pero, pero no sé, pero como mi mamá, bueno, mi mamá di a Dios su opinión, no sé Sí, yo creo que yo, lo voy a hacer por el nene, usted, usted da lástima Tal vez, como dice, aunque yo no pueda explicar, tal vez dice una palabra hoy por mí Mañana por el otro, no hay nadie a dónde va a ir uno Tal vez, yo ahorita tengo, aunque sé, apenas nos entramos en nuestra cama, pero Pero ahí está, pero al día cuando va a juntar así, va haciendo con su hijo santo Yo, se me lasta, mami, aunque sé, ya no es mi hijo, aunque sé, yo nací en frente afuera Mire, hice con ese, el Miguel, yo me quedé, me quedé feo, porque eran cuatro Cuando yo vi, se desapareció el otro, se desapareció el otro, se quedaron Se quedó ella, así, casquen y media camina, ¿verdad? Por eso yo le digo yo, ay, el Miguel se quedó en la cama Pero tomó, yo le apoyo, apoyamos a Mirna, le dije a Mirna, apoyamos su canal Le dije, tal vez, algún rato, cualquier rato, se cae su bendición Tal vez nos va a echar la mano, la mano por la casita, le digo yo a Mirna Vaya mamá, si, voy a luchar con ella, y me dijo acá, le dije, así vamos a hacer con esa pata Yo, ay, yo, yo digo que esa patosita todavía Y pensativa la Londra ¿Qué te dio el pelón? Nada, solo que no tenía donde ir a vivir, pensando si venía aquí Pero, como con la Mirna tengo más confianza, va, pero mejor agarré para acá Ay, dile a doña Micaela, si no me daba ahí a posadas ¿Dónde quedarme a vivir? ¿Y no te fuiste a decir a tu marido que no te dieron donde ir? No, por la culpa de él, pues, me sacaron de la casa Y por la culpa de él, pues, que me sacaron de la casa Y hasta mi mamá y mi papá pagaron por la culpa de él Porque como dijo la señora, ya le cuento, pues, como dijo la señora Es que yo ocupaba la casa solo para sacar videos Y que yo ahí en la casa no vivía Dice que le voy a decir O sea, que tu marido le fue a ti a la... Ay, 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 pero esa mala onda Y la señora llegó a sacarnos Pero eso ya son... Ni te hagas tú y te echa la... Más bien él busca problemas, mira, ya ves Que no solo con nosotros, también buscó problemas a decirle a la señora Y o sea, eso no, eso también Está fregado vos al otro Pero no sé, ahí no sé lo que... Mira, pues ahorita, como te digo yo, va Ay, sí que dependería también, porque mira, pues aquí se gasta comida O sea, yo lo miro así O sea, yo lo miro así Si gasta comida, si gasta esto, si gasta lo otro Ahí sí de que se oye a mi caerá, te hace el favor Sería por unos días en lo que vos conseguís algo O se te puede hacer algo allá, pues no sé, va Ahí sí de que la verdad tendríamos que planificar Ahorita, mira, ahorita me agaraste ese Al descuido, ¿por qué coge? Ahorita, ni sé, ni sé qué decirte, pues, ni sé... Cómo ayudarte Cómo ayudarte Lo único que tal vez está, está hecha la mano Oye, Micaela, a ver, para que te quedes aquí Y ya mañana a veces vamos Y ya mañana vamos a ver qué hacemos Y dependiendo también qué dice el público O sea, tal vez te apoyan en algo Para conseguir en donde, en donde puedas vos vivir No sé, va, porque ni cama tenés, va Nada O sea, eso me dejaron sacar fue que la cama que dice quedara por los meses Que no le pagamos O sea, la cara... ¿Qué? Ya son... Ajá O sea, es muy interesante O sea, es muy triste la vida Sí Qué triste la vida cuando... No, eso es la verdad cuando uno está posando con un poco Lo hacen a uno ahí Con un poquito, como dijo mamá Con un poquito y me dan una patada, ¿no? Sí, así son todo Sí No es lo que nos pasó No es mentira, no es la verdad Yo con... Bueno, como dijo mi mamá Que se quede... Hoy... Por la mierda Vamos a ver qué hacemos por él Está bueno Donde me quedes Yo lo que tenía pena fue por el nene Que no me puedo quedar en un bajo de un palo Por el sereno y pierdo el frío que está haciendo Es cierto Se me va a lograr enfermar y ya vio que era mi piso para... Y no sobre que ese bebé estuve en salón Sí, hecho Está bonito Venga, hace poco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue el bebé encepancha? ¿Qué? ¿Estás fregado? No, pues... Así como va a la doña mi cadera Pues va a echarle la mano a la... A la lotra hoy, va Yo no sé ni qué decirle, pues, porque... La verdad que... Me agarró así en curva, va Pero... Bueno, ahorita, pues... Como es doña mi cadera Pues quedate hoy ahí con ellos Va y mañana miramos qué hacemos, va O... O... O a dónde te vamos a dejar O no sé, porque... Tampoco... Todos te vamos a echar a la calle, va Ahí con el nene así, mal a dónde ¿A dónde te ibas a ir? Es cierto No podrás... Imagínate que... Te hubieras hecho la misma que no ¿A dónde te vas a volver? Es cierto Pero como... Así que era sólo para mi nene haber agachado ¿A dónde te dejarlo? Y yo me quedo afuera Si no, nosotros se quedan en la cama Que... ¿Sabes qué haga? Que... Que después de que hay una vaca Y usted se queda con el nene Jajajaja No hombre, broma Pero bueno, hombre, un poquito No, we Que lo siento, vos, eh... Ni haya vistas por no pensar las cosas Es cierto Bueno, yo te digo yo a vos Mira a pensar las cosas Porque uno resultar con un hijo No, no más No Pues... Por lo menos que la luna estudiada En la zona cualquier ladito se va a meter Pero pues el niño es el problema Sí Pero bueno, ahí sí de que... No sé, ahí sí Tu tiempo a la luna Si deseas vos pedirle apoyo al público Porque sos vos la que... Después vos vas a estar diciendo Que uno pide apoyo, va Porque sos vos la que tienes que hablar ahí No sé qué tenemos que decir Pero... O sea... No te pongas triste decir, te digo O sea... Decir algo que es lo que... Que te... Que te apoyen para tu... Para tu... Para tu... Lo que quisiera, va Que me apoyen Y tan siquiera con algo Que me apoyen Y si me apoyen Pues bendiciones Para... Sobrevivir, va Y que ustedes me ayuden A... Como dijo doña Micaela Que me va a dar ahí esa... Esa casita que está ahí Para cubrirla con la... Con Milo Tan si quiere que me apoyen, va Para cubrir la casita ahí Y yo les voy a quedar... Por un par de días Mientras consigo ver donde me quedo Ajá Pero ya no te sientas triste Porque te le puedo hacer más al menos Eh... Voy mal Lo voy a dejar a Natal Tal vez... Tal vez sueño si él Deja a Natal López Ay... Ay... Chivoce Chivoce A Londra Echarle ganas, hermano Porque... A veces uno tiene bastantes problemas Y... Y no mira a la solución de todo esto Pero... Ahí sí que... No soy yo, va El que te está apoyando Lo que es doña Micaela Y que yo la venía a doña Micaela Por ese apoyo Porque yo pienso que son personas humildes Ustedes no... Ni a mí me han negado una ayuda Ni a vos, va Entonces... Eh... No sé... Ahí sí que irá al público La verdad que yo ahorita No puedo darle mayor opinión, va Simplemente que te quedas hoy aquí, pues Y... Y si no tienes para la comida Pues algo... Pues voy a apoyar a yo Porque... Si quiera que no la comida Se gasta, va Lo hago por tu hijo Porque hay personas que van a decir Que si... Que para que te metes el problema No, por tu hijo lo estoy haciendo Nada más... Va... Porque mala onda... Eh... Que se vaya también el niño ahí a... A... A su frisol Pero bueno... Ahí sí hay que...